Bueno, yo conversé con Ana Cacho. Lo que siempre se le ha reclamado públicamente a Ana Cacho en diferentes sectores y diferentes personas que se han expresado sobre el caso del niño Lorenzo, es porque ella no acababa de ir a la Fiscalía a decir todo lo que sabe o lo que la gente cree que ella sabe. Hay una gran realidad. Ella me había explicado, y ustedes lo saben porque lo habíamos hablado aquí, que la primera vez que ella fue, como que la Fiscal y ella no tuvieron buena química y ella se sintió como que le estaban violentando sus derechos y sus abogados le dijeron, ella iba a ir como una testigo, y salía de allí casi como acusada, pues entonces el abogado le dijo, mira, aquí no hay nada más que hablar, y se fue, le dijeron a ella que permanecía en silencio. En estos momentos Ana no tiene un abogado criminalista. No tiene un abogado criminalista porque ella entiende que a ella no se le ha acusado de nada todavía y que no necesita un abogado criminalista, por eso Saga al día no está con ella ya en este caso. Sí, pero Saga al día no está por otras consideraciones también, Leo. Bueno, también, pero no hay otro. No hay otro. Entonces, ¿qué pasa? Yo converso con ella y ella lo que me dice, mira, Leo, yo le envié un mensaje al Departamento de Justicia. Ella está dispuesta, escuchen bien, está dispuesta a ir al Departamento de Justicia como fue su mamá y hablar y contestar todas las preguntas, pero ella quiere que le acompañe, porque desconfía, quiere que le acompañe un agente del FBI, y ella sabe qué agentes o cuáles de los dos agentes que ella conoce y que donde ella fue a prestar una declaración al FBI, quiere que le acompañe. El agente en calidad de observador para que sus derechos civiles estén protegidos. Es una buena oferta al Departamento de Justicia, que vaya, que vaya y diga lo que ella sabe, lo que ustedes quieren preguntarle a ella. Así que el Departamento de Justicia tiene la bola en su cancha, pero ya Ana Cacho está dispuesta a ir a la Fiscalía. Hay que ver si sigue, o se podría interpretar que caen oídos sordos todos los reclamos de Ana Cacho, porque ninguno se le concede, así que vamos a ver qué va a pasar con todo esto. Yo solamente quisiera comentar que ella no puede poner las condiciones. Yo no veo, porque en todo caso con la representación legal, pero con un agente del FBI, yo veo eso medio extraño. Pero si el FBI le levantó una declaración jurada y se entregó a Justicia, yo no creo que Justicia ponga un reparo de que ella vaya con el FBI. Pero su mamá lo trató, su mamá trató de que... No, ella quería que fuera una abogada, pero ella no está poniendo como condición abogado. A esta altura no debe haber ninguna condición. Que se vaya y hable y diga lo que tenga que decir. Seguiremos pendientes entonces al caso del niño Lorenzo, a este asesinato, a Ana Cacho, a todos los que involucren esto.